¡Hey! ¿Cómo están amigos? Hola What's up? Digan, ¿dónde estamos por favor? Ya estamos en Medellín Llegamos hace un par de horas Estamos muy contentos Un poquito cansados, pero estamos muy contentos Andamos por aquí en Colombia Tengo hambre Bueno chicos, así como les dije Aquí estamos todos ya más que listos Mandándoles el saludito previo A dormir, porque ya tenemos sueño Y tenemos hambre Nos vamos a ir a una Sobre todo Ya van a empezar con el bullying Nos vamos a ir a sanar Nos regresamos a dormir Y mañana ya estaremos en la misa De primera hora Según Va a estar bueno el evento de mañana También de hoy El de hoy, por eso digo que el de hoy Aquí Medellín y mañana en Bogotá ¿Qué va a haber ahorita, María? Este, onciada Mucho café, por favor Quiero café Tráiganos unas cervezas Nadie le ha dicho a Sorgen que estamos en Colombia Veme café Porque Medellín es Colombia Comida, por favor Cerveza Cerveza Cervezas 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 Bueno, ahora júntense Así como cuando la selfie Un poquito más bueno Un poquito más Cuerpo Nos vemos mañanita entonces chicos Descansen rico Ya estamos acá Un saludo también para Bolivia Para Daniel Hace el sonido para Daniel Y para Diego Aibar Estaba reclamando El ya está, ya está durmiendo Ya cenó Donde esté ese ya que Ya camasta Y los tacos del mexicano Descansen Nos vemos Nos vemos Chao Buenas noches Paso de antro Besitos para México también Paso de antro Se nota que tenemos hambre y sueño ¿Verdad? Ya estamos delirando todos Más Mario Sostenente Hambre Food Sal Un taco con salsa Aunque sea un taco con sal Con salsa Sal Tortilla con salsa La pura tortilla Y si le tienes que decir Que aquí no hay picante Como el haya Entonces Vamos a sufrir Hay una cosa Bueno Parece que no es una cosa Se llama ají Pero es como si fuera Como una salsa tabasco Y eso es el Picante fuerte Pero ¿Dónde está mi habanero? Y expliquen lo de las tortillas También por favor No hay tortillas No hay tortillas Yo quiero una tortilla La comida No me sabe Si no Una tortilla Que si la hayan La conchita También Bueno Pero nosotros Sabemos adaptarnos Y todo lo que nos den De comer Nos lo vamos a empacar Con mucho gusto Alepas Pero no sé si habría forma Que trajeran algo ahorita Por aquí Cervezas Bueno Estamos como en el punto En el de hambre Sueño Y Y Al colmo Y party time Bueno Bueno Ya nos despedimos ¿Vale? Chao Ay amiguitos Los queremos Mucho Loco para ustedes Guácala Café del otro Para ustedes Café del otro Ah bueno Así